¡TUERCAS! ¡Auxilio! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Acá estoy! ¡Que no cunda el pánico! ¡Aaah! ¡Estamos perdidos! ¡Ay, sí! ¡TUERCAS! ¡Mi destornillador desapareció! ¡Como si hubiera pasado a otra dimensión! ¡Ay, sí! ¡Es todo un misterio! Y lo necesito para ajustar el aire acondicionado que en este momento no lo puedo soltar o estalla como el Big Bang. ¿Podrás buscarlo, por favor? ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¿Dónde está? Vas a tener que ir a lo dedito y pedirle un destornillador Phillips. Sí, acá tengo... A ver, espera. Acá tengo un mapa con las indicaciones para llegar. ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está el mapa! ¡Perfecto! ¡Voy y vuelvo más rápido que una ardilla! ¡Eso, muchacho! Me perdí. Es que las indicaciones hablaban de paralelas y perpendiculares. No tengo idea que son. Mejor veamos el mapa juntos. Al salir por la entrada, doblamos hacia la izquierda. ¡Ajá! Luego, se puede seguir derecho por la misma calle y podemos doblar e ir hacia una de las paralelas. No entiendo. ¿Podemos ir por diferentes caminos y llegar al mismo lugar? ¡Exacto! Eso sucede porque las calles son paralelas. ¿Lelas? Paralelas. Las rectas paralelas siempre mantienen la misma distancia. Y si se prolongan hacia el infinito, nunca se tocarían. En este caso, todas las calles que aparecen en forma horizontal en el mapa son paralelas entre sí. Porque siempre hay la misma distancia entre ellas y aunque fueran larguísimas, nunca se cruzarían. Pero por miedo a que pases por el parque y te quedes jugando, tendrás que hacer un desvío. Por lo tanto, doblarás en la primera calle perpendicular. ¿Perpendicular? ¿Pero no habíamos dicho que las calles eran paralelas? Sí. Algunas calles son paralelas entre sí, pero otras están ubicadas de forma perpendicular. Eso quiere decir que al cruzarse forman ángulos de 90 grados. Otra forma fácil de entender lo que significa perpendicular es que al cruzarse forman una especie de T. En ese caso, tienes que desviarte hacia la derecha. Al doblar, estarás tomando un camino perpendicular a la calle por la cual venías. ¿Se entiende? ¡Perfecto! Entonces, las rectas paralelas nunca se cruzan, pero las perpendiculares se cruzan formando ángulos de 90 grados como una T. ¡Fantástico, tuercas! Ahora debes continuar derecho hasta el final de la calle y luego doblar nuevamente hacia la izquierda por la calle. ¿Perpendicular? ¡Eso es, tuercas! Continúas hasta cruzar una calle y la siguiente casa es la de Tito. ¡Ahora sí! ¡Voy y vuelvo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Que no aguanto! Tuercas, ¿podrías pasar por lo de Plutonio que tiene un paquete para mí? Sí. La casa de Plutonio está entre las mismas calles que la casa de Tito, pero se encuentra una calle paralela debajo. ¡Llegué! 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 ¡Tuercas! ¡Qué alegría verte! ¡No aguantaba ni un segundo más! ¡A ver! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¿Y el paquete? ¡Mmm! 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 ¡Sandwich de patrami! ¡Mmm! ¡Llegué! ¡Eac представito que... ¡anин sc